Gracias. Buenos días, mis queridos amigos de quinto de secundaria. Los recibimos con mucho gusto, ya chicos, para invitarlos a introducirse al maravilloso mundo de la física. En esta oportunidad estamos con el fascinante capítulo de la caída libre. Ya listo, chicos, mientras admiramos todos estos elementos que se utilizan en el curso de física. Acá tenemos, por ejemplo, un telescopio, un telescopio para poder ver los planetas, para ver las estrellas. Ya chicos, acá tenemos la estructura del átomo. Estos son las órbitas de los electrones. ¿Está bien o no? Los electrones. Acá tenemos la maravillosa fórmula de la teoría de Einstein. Energía igual masa por velocidad al cuadrado. Y tenemos nuestro muy, muy querido imán, porque nos permite estudiar el magnetismo. ¿Te lo digo o no? Y acá tenemos para estudiar también la cantidad de luz, la cantidad de luz que emite un foco. Ya muchachos, ingresamos entonces al fascinante universo de la física. Como pueden ustedes apreciar, ya, el título, el título, acá arriba, acá arriba, el título es caída libre. Este capítulo se llama caída libre, ya. Obviamente, mira, mira, caída libre cuando el cuerpo cae, cuando el cuerpo cae hacia abajo. ¿No es cierto? Puede tener velocidad inicial, puede tener velocidad inicial o no. Si tú lo sueltas, ya, si tú lo sueltas, entonces ya la velocidad inicial es cero, si lo sueltas. Pero si tú lo lanzas, lo lanzas para abajo, ahí sí tiene velocidad inicial, ya. Esta es la velocidad final, esta es la altura, la altura de la cual cae, ya. Este de acá también está cayendo, esta pelotita está cayendo en caída libre, caída libre. Este vector, vector, representa la velocidad inicial cuando tiene, cuando le imprimen una velocidad inicial, entonces tiene un valor. Este es el tiempo de la caída libre, tiempo de la caída libre, la altura que está cayendo. Y este vector representa la velocidad final, ya. El tiempo de caída libre, tiempo de caída libre que preguntan en todos los exámenes de admisión. Tiempo de caída libre, velocidad final menos velocidad inicial entre la gravedad. No te olvides, la gravedad, la gravedad vale, ¿cuánto? 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya, chicos? Acá tenemos la altura de caída libre, altura de caída libre. Velocidad inicial, velocidad final, ¿ya? La altura que es igual, ¿a qué es igual? Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre dos veces la gravedad. Dos veces la gravedad, ¿ya? En cambio, esta, esta, esta figura es cuando la pelotita está subiendo, está subiendo. Por lo tanto, para subir, para subir, acá tiene que haber velocidad inicial. Si no, ¿cómo va a subir? ¿No es cierto? Acá tiene que haber velocidad inicial. Le imprimo una velocidad inicial y comienza a subir, comienza a subir la bolita hasta el punto más alto. Se acaba la velocidad, velocidad final cero, cero. Este es el punto más alto donde puede llegar. Ya, tiempo de demora, tiempo que se demora en llegar al punto más alto. El tiempo es igual a la velocidad inicial, velocidad inicial entre la gravedad. ¿Ya chicos? ¿Ya? Acá seguimos con el cuerpo, la pelotita sube. Ya, esta flechita indica que está subiendo, está subiendo la pelotita hasta el punto más alto. Hasta el punto más alto, la velocidad final es cero. Obvio, obvio. Altura, altura que sube, altura que sube. La gravedad, la gravedad, ya tú sabes, la gravedad se debe a que la tierra jala a la pelotita, la jala hacia abajo. La gravedad vale 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya muchachos? ¿Cuánto vale la altura máxima? Altura máxima, velocidad inicial al cuadrado, entre dos veces la gravedad. ¿Ya chicos? Entonces, este es en subida, este es en subida, este es en bajada, este es en bajada. Estos dos son caída, caída libre. Listo muchachos, comenzamos con los problemitas. Problema número uno. En el problema número uno dice un cuerpo se abandona. Se abandona, ya significa que la velocidad inicial es cero. Ya, un cuerpo se abandona desde cierta altura h, ya. Dice calcular su velocidad, su velocidad luego de un cierto tiempo, luego de un cierto tiempo. Ya, esa es la pregunta. Ya, listo. Ya, entonces hagamos un dibujito, un dibujito. Ahí está el dibujito, mira. Ya, acá está la pelotita. Ya, la pelotita se abandona, abandona, o sea, la suelto, la suelto. La velocidad inicial es cero. Velocidad inicial es cero. ¿Ya muchachos? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, la pregunta es calcular su velocidad. Esta, esta es la pregunta. Calcular su velocidad final, final. Luego de dos segundos de caída. Luego de dos segundos de caída. Ya, esa es la pregunta. ¿Ya? ¿Listo? La pregunta, entonces, ya, es calcular la velocidad final. Por lo tanto, ya, escogemos la fórmula de la aceleración. La fórmula de la definición de aceleración. ¿Qué cosa es? Velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Ya, esta es la fórmula de la aceleración. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ya qué cosa me pide ayer? La velocidad final. La velocidad final. Entonces, reemplazamos. ¿Ya? Ya, reemplazamos, chicos. ¿Ya? La gravedad, la gravedad vale 10. La gravedad vale 10. ¿Ya? La velocidad final es lo que quiero calcular. La velocidad final es lo que quiero calcular. ¿Ya, chicos? Velocidad inicial vale 0. La velocidad inicial vale 0. Y el tiempo, el tiempo de caída es 2 segundos. Ese es el tiempo de caída. ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuánto vale la velocidad final? Mira, mira, mira. 10 por 2. 10 por 2 sería 20. Ahí está. Velocidad final 20 metros por segundo. ¿Ya, chicos? Ya, no se olviden. La velocidad inicial vale 0 porque el cuerpo dice que se abandona, se suelta. Problema número 2. ¿Ya? Ahora, ahora es al revés. Ahora el cuerpo, la pelotita, la lanzo para arriba. La pelotita la lanzo para arriba. Ya, dice, se lanza un cuerpo verticalmente hacia abajo. Ah, ya, hacia abajo. Hacia abajo, eso. Ya. Se lanza un cuerpo verticalmente hacia abajo. Ya. Es caída libre. Está bien, está bien. Es caída libre, amiguitos. Ya. Entonces, ese 20 metros por segundo es la velocidad inicial. Esta es la velocidad inicial. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Pregunta qué distancia recorre, qué altura es, qué altura recorre después de 4 segundos. ¿Qué altura recorre después de 4 segundos? Está cayendo, está cayendo la pelotita. Mírala, mírala, mírala. Velocidad inicial, velocidad inicial. Pregunta, hallar la altura. Hallar la altura. Ya, tiempo, tiempo que transcurre 4 segundos. 4 segundos. Por lo tanto, aplicamos la fórmula de la altura. Fórmula de la altura. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Altura es igual a velocidad inicial por tiempo. Tiempo, velocidad inicial por tiempo, más. ¿Sabes por qué más? Porque está cayendo. Cuando cae, cuando cae, la velocidad aumenta, aumenta. Por eso es más, ¿ya? Más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? ¿Ya? Reemplazamos, reemplazamos. Ahí está. Velocidad inicial, 20. Velocidad inicial, 20. El tiempo es 4. El tiempo es 4 segundos, más. La gravedad es 10. La gravedad es 10. El tiempo es 4, pero al cuadrado. Alto, alto, alto. Tiempo al cuadrado. Cuidado, ¿ah? Ya, 4 al cuadrado, 16. Por 10, 160. Entre 2, 80. 80. Ya. 4, 4 por 20. 4 por 20, 80. 80 más 80. 80 más 80. 160 metros. Es la altura, altura que recorre la pelotita en caída libre. Caída libre, muchachos. ¿Ya? ¿Listo? Problema número 3. En el problema número 3, acá hay un edificio. Acá hay un edificio. ¿Ya? La pregunta es calcular la altura. Calcular la altura del edificio. ¿Ya? ¿Listo? Dice, la pelotita, la pelotita se deja caer. Se deja caer, ya sabes, significa velocidad inicial cero. Velocidad inicial cero. ¿Ya? ¿Ya? Se deja caer la pelotita, ya dice, y llega al suelo, llega al piso luego de 3 segundos. 3 segundos se demora en caer la pelotita. ¿Ya, amiguitos? ¿Listo? ¿Cuál es la pregunta? Calcular la altura. Pregunta calcular la altura del edificio. La altura que cae esa bolita. Ahí está la fórmula, mira. La altura es velocidad inicial por tiempo. Velocidad inicial por tiempo. ¿Ya? ¿Ya? Más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? ¿Listo? ¿Reemplazamos? Velocidad inicial cero, 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 cero. El tiempo tres segundos, tres segundos. La gravedad vale diez, vale diez. El tiempo tres segundos, pero no te olvides al cuadrado. Ya, 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 tres al cuadrado, nueve, nueve por diez, noventa, noventa, entre dos, cuarenta y cinco, 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 cuarenta y cinco metros. Es caída libre, es hacia arriba. Es hacia arriba, ¿ya? Entonces, la velocidad inicial, la velocidad inicial es treinta metros por segundo. La velocidad inicial es treinta metros por segundo, ¿ya? ¿Listo? Entonces, dice, calcular, calcular la velocidad luego de tres segundos, ¿ya? O sea, la pelotita, ¿ya? Ya, está subiendo, está subiendo, está subiendo y después de tres segundos te piden calcular su velocidad. ¿Ya, muchachos? ¿Listo? Entonces, aplicamos la formulita, ¿ya? Ahí está la pelotita, mírala, mírala. La pelotita tiene velocidad inicial, tiene velocidad inicial la pelotita, ¿ya? Entonces, ya, esta no es velocidad final, no es cero, ¿ah? Esta velocidad final no es cero. ¿Por qué no es cero? Porque no está llegando al punto más alto. Este no es el punto más alto, cuidado, ¿ah? Ya, todavía le falta subir, todavía le falta subir, ¿ya? Velocidad inicial, velocidad final, ¿ya? Y dice que calcules la velocidad final, pero después de tres segundos, nada más. Después, no, no cuando llega al punto más alto, no, no, no. ¿Listo? Ya, chicos, escogemos la fórmula. Ahí está la formulita. ¿Qué dice la formulita? Definición, la definición de la aceleración, ¿ya? La aceleración, ¿qué cosa es? Variación de la velocidad, variación de la velocidad en la unidad de tiempo, ¿ya? ¿Listo? La gravedad vale 10, vale 10. La velocidad final es lo que quiero hallar, lo que quiero hallar. La velocidad inicial es 30, 30 y el tiempo, tres segundos. ¿Listo? Ya, reemplazamos. Y entonces, mira, 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 3 por 10, 3 por 10, 30, 30, 30. Menos pasa con más, menos pasa con más, 30 más 30, velocidad final, 60 metros por segundo. Ya, esa es la respuesta del problema. Problema número 5. Mira qué bonito ese dibujo, ¿ya? Acá está, esta altura, esta altura es ya más, más alto, más elevado que la de acá, ¿ya? O sea que están a diferente nivel, a diferente nivel, ¿ya? Esta pelotita está en el punto A, esta pelotita es la misma pelota A. Lo que pasa es que esta pelotita, mira, 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 esta pelotita, la lanzo para arriba, la lanzo, la lanzo. Esta es la velocidad inicial, la velocidad inicial. La pelotita la lanzo hacia arriba, mira, mira, mira. Ahora sí llega al punto más alto, llega al punto más alto, obvio, ¿no? Yo sé que acá comienza a caer, comienza a caer así, ¿no es cierto? Sí o no, ¿ya? Solamente que nosotros la hemos ampliado, ampliado para que lo veas mejor, ¿ya? Pero está bien, es cierto. La pelotita llega hasta el punto más alto y de ahí al toque comienza a caer, ¿ya? Pero no te hagas problemas, ¿ya? Lo vamos a separar, a separar para que se vea mejor. Ya, la pelotita llega hasta el punto más alto y comienza a caer, comienza a caer, cae, cae, cae. O sea que es la misma, es la misma pelota, solamente que ahora la velocidad final en la regresada, en la regresada. La velocidad final es 70 metros por segundo y la velocidad inicial es 30 metros por segundo en subida, subida, ¿ya? Pregunta, ¿qué tiempo estuvo la pelotita en el aire? El tiempo total, o sea que sería, o sea que sería el tiempo, el tiempo de subida, el tiempo de subida, sí o no, subida más, más el tiempo de, el tiempo de bajada. Muy bien, tiempo de subida, más el tiempo de bajada, excelente, ¿ya? Entonces, entre el punto A y el punto B, el punto más alto, el punto más alto en subida, en subida, ya aplicamos esta formulita. La gravedad, la gravedad, la gravedad es la velocidad final 0, 0, 0, arriba, 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 velocidad final 0, velocidad inicial 30, 30 y el tiempo, el tiempo lo voy a calcular. Eso es lo que voy a calcular, el tiempo, ¿ya? La gravedad vale 10, velocidad final, ya sabes, 0, serapio, la velocidad inicial 30 y el tiempo tiene que subir, el tiempo tiene que subir, este 10 tiene que bajar, el 10 tiene que bajar, 30, 30, entre 10, 3 segundos. Tres segundos es desde el punto A hasta el punto B, hasta arriba, hasta arriba, ¿ya? ¿ya? ¿Está bien o no? Desde el punto A hasta el punto B, ya, tres segundos, en subida, en subida, en subida. Y ahora vamos en bajada, en bajada, en bajada, desde el punto más alto, más alto, hasta el suelo, hasta el suelo. Escucha, 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 esta es la velocidad final, esta es la velocidad final, en bajada, en cambio la velocidad inicial es 0, velocidad inicial es 0, ¿ya? ¿listo? Ya, veníamos corriendo, corriendo, en esta misma fórmula, en esta fórmula esa, aquí, aquí, aquí vas a reemplazar, ¿ya? La gravedad, la gravedad vale 10, vale 10. La velocidad final, arriba, 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 perdón, la velocidad final, la velocidad final es aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo, aquí abajo. Tienes razón, tienes razón, la velocidad final es abajo, 70, 70 es la velocidad final, ¿ya? Y la velocidad inicial es arriba, en el punto B, acá arriba, acá arriba. La velocidad inicial es cero, porque ahí estaba la bola paradita, paradita, cero, cero, ¿ya? Entre el tiempo. El tiempo tiene que subir, el tiempo tiene que subir, y el 10 tiene que bajar. Bueno, 70 entre 10, 70 entre 10, me sale 7 segundos, ¿ya? Mira la pregunta, mira la pregunta, hallar el tiempo que estuvo en el aire, que estuvo en el aire la bolita, 3 segundos para subir, para subir, y 7 segundos para bajar, 7 segundos para bajar, ¿ya? Entonces sería 3 más 7, 3 más 7, efectivamente, 10 segundos. Problema número 6, ¿ya? Mira la figura, mira la figura. Esta es la misma pelota, es la misma pelotita, ¿ya? Primero sube, primero sube, primero sube, hasta el punto más alto, hasta el punto más alto, y después comienza a bajar, a bajar, ¿no es cierto? ¿Ya? Velocidad inicial 30, velocidad inicial 30, al ojo, al ojo, mira, mira, el tiempo de subida, tiempo de subida, es igualitito al tiempo de, al tiempo de bajada, al tiempo de bajada, ¿ya? ¿Listo? Entonces, la pregunta es, el tiempo de subida, más, más el tiempo de bajada, ¿listo? ¿Listo? Ya, ahora sí, muchachos. Entonces, esa es la fórmula, ya, más adecuada, la gravedad, ¿no es cierto? La gravedad, ¿qué cosa es? Gravedad, la aceleración de la gravedad, es la variación de la velocidad, variación de la velocidad en la unidad de tiempo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿dónde vas a aplicar esta fórmula? Solamente en la subida, en la subida, nada más, en la subida, ¿ya? ¿Listo? Ya, la gravedad vale 10, la gravedad vale 10, la velocidad final vale 0, acá arriba, 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 vale 0, ahí se aguanta la pelota, ya, ahí, ahí se queda, ¿ya? La velocidad inicial es 30, 30, 30, y el tiempo de subida, tiempo de subida es lo que quiero calcular, ¿ya? ¿Listo? Reemplazamos, ¿ya? ¿Ya? El tiempo tiene que subir, el tiempo tiene que subir, el 10 tiene que bajar, el 10 tiene que bajar, 30 entre 10, 30 entre 10, el tiempo me sale 3 segundos. Mis queridos amiguitos, 3 segundos para subir, 3 segundos para bajar, conclusión, el tiempo total, el tiempo que estuvo en el aire es 6 segundos, esa es la respuesta del problema, ¿ya? Reto Barnard número 1, me piden ayer la altura máxima, la altura máxima, ¿qué significa? ¿Qué significa, chicos? Que la velocidad final es 0, porque ahí se aguanta. Velocidad final es 0, ya, escucha, escucha la fórmula, velocidad final al cuadrado menos, menos velocidad inicial al cuadrado, otra vez, velocidad final al cuadrado, 0, 0, menos la velocidad inicial al cuadrado, igual a dos veces la gravedad por la altura, dos veces la gravedad por la altura, y de ahí sale, de ahí sale a la altura máxima. Problema número 2, problema número 2, me piden calcular la altura, me piden hallar la altura, fórmula, fórmula, me dicen que la pelotita, la pelotita parte del techo, del techo, esta es la velocidad inicial, esta es la velocidad inicial, y el tiempo de bajada es 3 segundos, 3 segundos, ya, para bajar todito el edificio, todo el edificio, ya, fórmula, escribe, escribe, escribe campeón, la altura, la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo, velocidad inicial por el tiempo, más, más, la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2, gravedad, tiempo al cuadrado es 3, 3, ya, tiempo al cuadrado sobre 2, y de ahí sale la altura, ya, mis queridos amiguitos, espero que resuelvan esos dos problemitas, ya, le toman foto y lo suben al Cubicol, para ponerles un hermosísimo 20, ya, tienen la oportunidad, ya está resuelto, ya está resuelto, tienen la oportunidad de ganarse un hermosísimo 20, para aprobar el curso, además, ya saben que no hay ningún apuro, tienen una semana, mira, esa ofertaza, una semana para entregar la tarea, muchísimas gracias, siempre es un placer saludar a los amiguitos, cuídense, por favor, nos vemos.